Música ¿Cuántos años has vivido aquí en esta calle? 20 años y toda la vida hemos tenido ese problema todo el tiempo ha estado en la calle sin... de bajar no más ahorita pues si se ve ahí un pedacito que si se va a fumar y pues aquí lo único que esperamos es de que nos den o nos digan si se va a poder arreglar porque pues nosotros somos gente que trabaja por lo menos yo verdad que vivo de mis manos ahora sí de hacer mis postres y pues a dónde voy a hornear aquí está todo, mis cosas, mis utensilios, mis... pues lo que yo necesito ¿En otras ocasiones que ha habido movimientos? ¿Se ve dañado por qué así? No, no este ha habido el temblor que pasó hace tiempo que sí se sintió y fue temblor pues hay dos cuarteaduras que toda la vida han estado en mi casa y la barda se cuarteó la arreglamos y en el movimiento que hubo se volvió a abrir pero ahora no fue temblor, ahora fue falla se movió la falla y ahora sí afectó ahora sí se rompió el piso de la cocina se rompió el piso de la cocina y afectó el baño lo que nunca había pasado ¿Qué le dijeron las autoridades? Las autoridades nada más vinieron y nos dijeron que no teníamos que quedarnos que buscáramos dónde irnos o en el refugio que ellos habían proporcionado este acondicionado para la gente pero resoluciones pues no cinco o seis días nos van a dar un dictamen para ver si se puede reconstruir la casa o no pero así que nos dijeran si no se puede reconstruir y les vamos a proporcionar otro lugar no 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 entonces aquí vamos a estar a la espera a ver qué nos dicen ¿Niente que el gobierno municipal no les ha apoyado a nadie? Ahorita no nos han dicho que nos han apoyado que nos van a apoyar nos dijeron que nos tenemos que esperar a la resolución de lo que los los de protección civil hagan su dictamen porque vinieron personas de Guadalajara a revisar entonces ya depende de lo que de protección civil diga ya vamos a a ver las cosas ¿Sí? porque pues no hay ahorita ningún dictamen no nos no nos dijeron algo en específico ¿verdad? si nos van a nos van a apoyar o no aquí es hasta que ellos digan que proceda porque la falla toda la vida ha estado la falla no se va a quitar ¿verdad? las casas pues están habitadas porque en realidad no tenemos a dónde ir y si por decir mi casa tenía la cuarteadura de años ahora se especificó más pero ya estabas acostumbrada a vivir así la ventana tiene todo el tiempo así desde el desde el último temblor después del 85 el temblor que hubo así se la dio y nunca hicimos por por moverlo porque decíamos pues para que la pues no pasa nada que esté chueca yo decía pues ahí que es este chueca por eso ahora que pasa todo esto viene la gente y dice es que la ventana se enchuecó no la ventana si se enchuecó con un temblor pero pues ya tiene años ¿verdad? pero en sí pues vean en sí no está este no más adentro adentro donde justo de la barda de esa casa es donde pasó que tengo el baño a dirección de la barda de esa casa y fue la que se del lado de la barda fue donde se despegaron todos los azulejos se despegó ¿te vino? ¿fue hacia el vecino? no, no, no se me despegaron de la parte de la de la barda del vecino es donde se me despegaron a mí los azulejos del baño ¿algo más que usted comentaba? pues nada más pedirles a las autoridades que pues no precisamente neces... ¿cómo te quiero entender? no forzarlos porque no es forzamiento pero que se pongan en el lugar de nosotros que pues nos quedamos en la calle ¿verdad? ¿cuántas gente viven? nada más dos personas mi hija y yo un pedo un pedo un pedo un pedo gracias